Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, un saludo amigo Jorge Bonillén, esto es Pacio de Face Express, el día de hoy vengo para contarte que la señora asambleísta de lo que es Ramón Ciudadana, Paola Caz, sale en defensa de lo que es su imagen, pues vemos que los señores pauteros y todos los que están en oposición a lo que alguna vez representó la Revolución Ciudadana o el mismo partido del señor Correa, están haciendo una campaña de prestigio brutal, que prácticamente la señora como delincuente, simplemente por haber alzado la voz por favor de su provincia y de los jóvenes que están terminando como carne de cañón en esta incursión militar que se vive en el país, es verdad, hay muchas delincuencias, pero muchos están cayendo en lo que no deberían ser. Dejamos a tu lado y comparte este video, suscríbete a YouTube y pasemos a escuchar la nota. Soy gobernadora de mi provincia tres años y con mucho orgullo puedo decir que fueron los años en donde menores índices de muerte violentas obtuvimos, teníamos en la provincia cerca del 5,2% de muertes violentas a nivel del país, fuimos una provincia reconocida por nuestro trabajo en seguridad, entonces no tengo que defender delincuentes porque creo que mi vida permanentemente ha estado ligada a las acciones positivas. Hay un proceso de adoctrinamiento sobre lo que dije. Tú hablas, tú denuncias, te vamos a hacer tiguerón, claro, te vamos a hacer terrorista. Si reclamas, si demandas por tu provincia, tú eres una más. Y ahí ves también la construcción de la racialización de la delincuencia, porque ya generaron un formato. Eres de Esmeraldas, eres negra, entonces eres terrorista. A estas alturas de mi vida, de mi camino en la política, de mi camino en la militancia por los derechos del pueblo negro, en el camino por los derechos de las mujeres, a mí no me adoctrino. Hoy pueden estar intentando posicionar en las redes sociales un imaginario equivocado sobre mi vida. Yo soy una comunicadora periodista con una larga trayectoria, he llegado a la política y sí, soy incómoda. Y seguramente voy a seguir siendo incómoda, porque la gente que no me conoce seguramente creerá que estoy en mi familia, hay gente vinculada a bandas organizadas. No, somos una familia afrodescendiente, una familia decente, soy hija de una maestra, soy la primera generación que en mi casa pudo obtener un título, en mi familia todos somos profesionales con el trabajo de una madre soltera y no me van a adoctrinar. Y mi demanda a Israel ese día dentro de la asamblea no era defender delincuentes, es que el Estado haga su trabajo para arrancharle al futuro de este país a las bandas. No van a cambiar mi percepción de las cosas y vamos a seguir demandando del gobierno que tenga mano dura contra los delincuentes, pero que tenga una mano protectora contra los que necesitan en este momento la atención social por parte del gobierno. Lo digo y lo repito, no me cansaré de decirlo. Todo lo que sea contra lo que son los grupos organizados que están a través del país va a ser apoyado de parte de nuestro equipo, de parte mía y todos los que jugamos Radio FG4. Pero sin embargo cuando existen abusos que lo han habido y eso no hay que esconder ni tampoco hay que decir ni mirar para otro lado. Van también a ser aquí objetos de muestro y más que todo objetos de análisis porque no se pueden permitir. Esto es lo que ha hecho la señora Cabeza y por eso están satisfizando. Y aquí también voy a leer los mejores comentarios que van a dejar en este o en otros que a lo mejor estamos apoyando este tipo de actividades. Sin embargo, es todo lo contrario. Lo que queremos es equidad, paz para otro pueblo y que se deje a todas las asambleas de tranquilo. Quieren luchar por la patria. Deja tu like, comparte este video, suscríbete en YouTube y nos vemos. Hasta la próxima.